Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial. Hoy estamos acompañando con esta transmisión la celebración del Día Mundial del Tai Chi y el Chikun que se realiza el último sábado de abril todos los años. Entonces, en esta transmisión vamos a estar haciendo, voy a dar primero una breve introducción, luego vamos a hacer un calentamiento, vamos a practicar un poco de Chikun y finalmente un poco de Tai Chi. Pero me gustaría, para los que no sepan, comentar un poco, bueno, cuáles son las diferencias y los objetivos y los distintos tipos de práctica que hay dentro del Tai Chi y el Chikun. Entonces, para empezar, me presento, mi nombre es Pablo Lacur, yo soy profesor y terapeuta de medicina china, Chikun y Tai Chi, y tuve la posibilidad de aprender Tai Chi y rendir también con el maestro Sang Shihuo, con quien aprendí varios sistemas de Chikun para la salud. Hoy en día, para diferenciar primero que a veces las personas confunden o creen que Tai Chi y Chikun es lo mismo o son parecidos porque muchas veces se practican juntos, el Tai Chi Chuan significa el arte marcial o la práctica o la técnica Chuan del Tai Chi. El Tai Chi es el símbolo de Yin y Yang, el gráfico de Yin y Yang es el Tai Chi Chuan. Entonces, el Tai Chi Chuan es el arte de armonizar el Yin y el Yang, que viene de un arte marcial creada por Chang San Feng. Y el Chikun se puede traducir como práctica energética o entrenamiento energético. El Chi es energía y Kung es práctica, entrenamiento o disciplina o habilidad también. Entonces, aunque suene parecido, el Chi de Tai Chi Chuan y el Chi de Chikun no significan lo mismo. Pero siempre se suelen practicar juntos. Dentro de los estilos de Chikun existe el Chikun marcial, que se practica para mejorar la habilidad y la condición física del practicante de artes marciales. En ese sentido, hay una relación entre el Chikun marcial y el Tai Chi Chuan. Se pueden practicar para complementar las dos disciplinas. Pero también hay otros tipos de Chikun. También está el Chi Chikun médico, que se utiliza para curarse a uno mismo o para tratar pacientes, como terapia con ejercicios de Chi Chikun también. Y también está el Chi Chikun como práctica espiritual, o sea, complemento de prácticas taoístas y budistas principalmente, que utilizan prácticas de Chi Chikun para potenciar su desarrollo espiritual. Y también está el Chi Chikun para la salud, que es el que más está difundido hoy en día en el mundo, que es el que se practica para el mantenimiento de la salud. Y en este sentido, está muy cerca el Chi Chikun para la salud también del Tai Chi Chuan, porque el Tai Chi Chuan hoy en día se practica también como una disciplina para mantener la salud. No tanto como un arte marcial para la defensa personal, que eso fue en sus orígenes. Hoy en día se practica principalmente para conservar la salud, y también como disciplina deportiva a nivel competitivo, quienes lo desean utilizar de esa manera como práctica deportiva. Pero la principal aplicación tanto del Chi Chikun como del Tai Chi a nivel mundial, lo que está más difundido son prácticas para mantener la salud, mejorar la condición física y recuperarse también como tratamiento complementario de patologías de muy diverso tipo. Entonces, no voy a hablar mucho de eso, porque ustedes pueden investigar beneficios del Tai Chi, beneficios del Chi Chikun, buscar publicaciones científicas médicas, y van a ver la gran variedad de beneficios que tiene. Bien. Pero, en principio son cosas diferentes. Sin embargo, hubo un maestro que se llamaba Lin Houshen, todavía está vivo, aunque ya está retirado, que creó un sistema de Chi Chikun basado en ejercicios del Tai Chi Chuan, que vamos a ver hoy, que es el sistema, se llama 18 formas de Tai Chi Chikun, o Shibashi, y toma algunos elementos del Tai Chi y los transforma en ejercicios del Chi Chikun. ¿Qué significa esto? Para que un ejercicio sea un ejercicio del Chi Chikun, tiene que tener la coordinación del movimiento, la respiración y la atención fusionados en una misma unidad. Entonces, podemos tomar ejercicios del Tai Chi y hacerlos como prácticas del Chi Chikun. Y también vamos a ver que los ejercicios del Tai Chi, por separado, cuando están bien realizados, tienen todavía una aplicación marcial que podemos entender o interpretar y nos puede servir también como complemento. Para quienes practican artes marciales, el Tai Chi es una buena práctica complementaria también. Bien, entonces, eso es como la introducción. Vamos ahora a practicar. Esta clase va a estar disponible, la grabación, durante una semana. Después, que quiera más información tanto sobre el Chi Chikun como sobre el Tai Chi, yo ofrezco capacitaciones y clases online también para quienes quieran luego profundizar. Pero la idea es que esto esté disponible una semana para que lo puedan practicar, compartir con quienes ustedes quieran, y sobre todo disfrutar de los beneficios de la práctica. Así que cualquier pregunta o comentario que tengan, pueden hacerlo ahí por chat o con el micrófono. Y vamos ahora a practicar. Vamos a hacer un breve calentamiento antes de empezar a practicar. Vamos a hacer primero Chi Kun, entonces, y luego vamos a practicar Tai Chi. Vamos a hacer la serie de 18 formas de Tai Chi Chi Kun. Entonces.